Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Amigas y amigos, un saludo fraternal y antes de hablarles del contenido de esta cápsula vamos a reiterarle la invitación para el próximo 9 de diciembre el próximo sábado a las 8 y media en la Catedral no en el Gran Teatro del Cibao porque el Gran Teatro del Cibao tiene una feria de ventas de carros y luego lo que es llamado muy equivocadamente muy equivocadamente muy equivocadamente se lo digo tres veces como el bolero el corazón de la Navidad consistente nada más y nada menos que unas billonadas de bombillitos lo cual es agradable a la vista pero eso no es la Navidad ni mucho menos su corazón el corazón de la Navidad es otra cosa entonces nos vamos a la Catedral la cual nos acoge muy fraternalmente y por eso le damos las gracias a su pájaro como señor Plinio y a Rainer su coajutor le damos las gracias por habernos acogido con esa actitud tan bonita porque es una actitud fraterna gracias no señor Plinio miren esto es a las ocho y media el próximo sábado busquen desde ya una excusa para que se den cita en el quincuagésimo sexto festival de canciones navideñas lo cual significa el único acto navideño de músicas villancicos y aguinaldos navideños de modo que los esperamos allá en la Catedral el sábado a las ocho y media de la noche tu verdad no la verdad y ven conmigo a buscarla la tuya guárdatela amigas y amigos y que difícil es hablar por la verdad en la verdad y con la verdad la verdad duele por eso en esta situación que vivimos también en Dominicana decir la verdad pero con mayúscula en negrita y subrayado es decretarse la crucifixión en esta situación que vivimos decir la verdad es buscar la crucifixión por eso cuando Jesús envía el espíritu dice que ese espíritu de la verdad la verdad con artículo determinado amigas y amigos la verdad y entonces la verdad viene como un abogado defensor y aquí si hay que sacarle filo a esto último porque no se puede dejar al espíritu santo en grito de aclamaciones solamente no 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 amigas y amigos para nada para nada el espíritu santo se nos dio como abogado defensor entonces que sucede con un defensor es porque necesitamos a alguien que nos defienda entonces es bueno que conste que el evangelio no habla de otra forma del espíritu santo sino como de abogado defensor entonces si viene como abogado defensor es porque nosotros necesitamos es porque nosotros nos vamos a ver en problemas porque vamos a vivir en conflicto y porque vamos a necesitar del espíritu santo su constante ayuda porque el nuevo giro para una sociedad para una civilización y para la historia es hombres de espíritu y que es un hombre de espíritu amigas y amigos hombre de espíritu es un hombre libre es decir un hombre disponible un hombre libre de ataduras de dependencias y de seguridades ese es un hombre disponible libre no es aquel que hace lo que quiera no no libre es un hombre disponible eso es lo que nos trae el espíritu santo hombres así hombres de espíritu es decir hombres libres luna tv presentó volver a lo esencial con el padre César Hilario César Hilario